No aguanto bien raro, vente que nosotros empezamos a robar las cosas, solo es que hay que dejarnos una propina, ¿sabes? Sí. Ponte aquí, ahorita buscamos quien a la comer. ¿De dónde vienes? A San Diego, California. Ah, ya. A las, un cuyendero por la Maya. ¿Sí? Sí. ¿A poco? Agárralo de atrás, don Ancho. Este agarra. Amigo, ¿nos podrás tomar una foto, por favor? No, gracias. No. No problema. ¿Sí? Por favor.